Hola chicos, ¿cómo están? Estoy aquí en el Centro de Artes Vivas Está muy padre todo La verdad es que los invito a que vengan Está cerca de la zona de Coyoacán Muy cerca del Museo Fideacalo Y dentro del Centro de Artes Vivas Hay una exposición que me gustó mucho De Natalia Orozco A la cual le mandamos un abrazo y un saludo Un aplauso también por la exposición Es una exposición muy muy bonita Es una exposición que me gustó Tiene unas obras muy muy bonitas de la ciudad Le da un toque muy muy increíble Con un sentido de pertenencia En cuanto a cosas, lugares y momentos específicos De los cuales ha hecho historia En nuestro México Entonces por favor les recomiendo que vengan Y también les quiero comentar Que tuve una experiencia muy muy padre En el restaurante Frida Está muy rica la comida Está muy rico todo Vengan por favor El lugar está lindo Hay un lugar para que los chicos Y chicas de mi edad Jóvenes millennials Que tienen chavos Pequeños puedan venir y disfrutar Hay un área muy padre para ellos Cuando llegué Encontré una parte muy bonita que me gustó Que es un cuentacuentos Y pues en esa parte interactúan los papás con los niños Y está muy muy bonito La verdad tienen que venir Les mando un abrazo Cuídense mucho Les estaré informando de más cosas Y más lugares que visiten Un abrazo Chau 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 Chau